Alguna vez se encontraron editando un video en Adobe Premiere y luego de hacerle la corrección de color de una manera perfecta y logrando por ejemplo que su video se vea de esta manera todo lindo, como a ustedes les gusta han exportado ese video y se dieron cuenta de que se veía así todo rancio y con los colores feos como si nada hubiera sucedido, como si no se hubiera aplicado la corrección de color Hola a todos, mi nombre es Brach y en este video se los resuelvo, muy sencillo fíjense, estamos acá en Adobe Premiere, tengo mi secuencia con unas capas de ajuste que en ellas tengo la corrección de color aplicada, si la desactivo vemos la diferencia y normalmente nosotros iríamos a presionar CTRL M o a Archivo Exportar para comenzar, valga la redundancia, a exportar nuestro video en este caso vamos a hacer algo distinto y para resolverlo necesitamos utilizar Media Encoder que Media Encoder es ese programa que ustedes bien saben viene con Premiere o viene con la suite de Adobe que sirve solo para exportar, es posible que también se le genere desde este programa el problema porque muchas veces haciendo la exportación desde Premiere se exporta bien bueno, allí vamos a ir a resolver esto, fíjense que si nosotros enviamos a Media Encoder vamos a ver que se nos agrega la exportación a la cola pero si exportáramos ahora directamente como todavía no hemos resuelto el problema todo se mantendría igual, hay algo que tenemos que hacer vamos a eliminar esta cola que hemos agregado porque sabemos que no la vamos a usar y vamos a venir a editar preferencias y es muy probable que en este sector en el apartado que dice Premiere Pro ustedes tengan activado esto que dice importar secuencias de forma nativa ese apartado lo que hace es decirle a Premiere que lleve a Encoder la secuencia de manera original es decir, con todo aquello realizado previo a su trabajo de postproducción de color y estas cuestiones de postproducción por eso después cuando se exporta, no es que se exporta mal pero es que simplemente ustedes lo importaron de manera nativa como dice acá, nos genera un problema y es medio tedioso porque por defecto esto puede ser que ustedes lo tengan activado en su Media Encoder rápidamente entonces vamos a deseleccionar importar secuencias de forma nativa y tengan bien claro que van a tener que traer de nuevo a Premiere lo que sea que quieran exportar obviamente porque recién ahora se aplicarían los cambios vamos a venir a Premiere vamos a presionar CTRL M para exportar vamos a enviar a Media Encoder asumiendo que lo hayamos configurado como nosotros queremos eso es indiferente y ahora una vez que lo tenemos acá vamos a seleccionar por supuesto la ruta donde lo queremos exportar vamos a poner Reel con colores correctos vamos a darle guardar y vamos a comenzar a exportar una vez que esto está exportado vamos a ver cómo queda y por supuesto vamos a notar que los colores están perfectos así como nosotros los habíamos configurado en nuestro propio Adobe Premiere eso es todo muy sencillo posiblemente ese sea uno de los problemas que se les está generando si les ha servido solo le pido un like a cambio suscríbanse por supuesto hay muchos consejos y tips de estas características en mi canal quiero leerlos en los comentarios y como siempre les digo cualquier muestra de afecto en forma de like suscríbanse y nos vemos la próxima gracias 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 gracias